Sienten las historias, hoy sus besos se me adoran Y sus ojos no verán, una lágrima rodada Y es un bonito río aquí, ¿no? Sí, güey, me voy a llorar Si se sigue el volteo pegadito, ¿por qué ese güey está abriendo el agua? Recolar una vez más, no le importa mi cariño No ha pegado, no te lo hagas para acá, no te lo hagas para acá Hazte para allá, sí, pero hazte para allá, no para acá, pero no te lo hagas Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Por amor no dejaré encontrar Me voy a caer en un fotón Aquí se va a dar un dicho, te lo he dicho, vamos a ir allá Vamos, policía, Kira De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No te hagas la orilla, dicho Este güey va bien centrado Cuando me empiece a extrañar El otro güey lo lleva el pu...